El Internet es una herramienta que facilita muchas actividades, desde la comunicación hasta el intercambio de información. Según datos del Inegi, sobre la disponibilidad y uso de las tecnologías de la información y comunicación, el 63% de la población tiene acceso a Internet. Los usuarios de la web ocupan gran parte del tiempo dentro de las redes sociales, las cuales han tenido un aumento en el número de personas registradas, cifra que se incrementa gracias a la utilización de teléfonos móviles. No obstante, también hay una parte oscura dentro del uso del Internet, la cual se presenta cuando se vulneran los derechos fundamentales y la vida íntima de las personas, especialmente en temas de libertad sexual y su dignidad. Los principales usuarios de Internet son los jóvenes, los cuales dedican muchas horas al uso de Internet y redes sociales, compartiendo información de todo tipo e incluso contenido íntimo a personas con las que comparten algún tipo de relación afectiva. No cuestionamos esta práctica conocida como el sexting, que forma parte de la libertad sexual de las personas, que deciden compartir voluntariamente cualquier tipo de contenido. sin embargo, hay personas que aprovechan los vínculos afectivos para difundir el contenido recibido, sin consentimiento y como una forma de amenaza, coacción o chantaje, vulnerando los derechos y la dignidad de los individuos. Debido a esto, es necesario que esta acción constituya un delito, toda vez que afecta la integridad física, moral del ser humano, mediante la violencia, hostigamiento y chantaje. Desafortunadamente, esta práctica sigue en aumento y cada vez más se presentan casos de difusión sin su consentimiento de cualquier tipo de este contenido. La Asociación Civil Alianza por la Seguridad en Internet reporta que de 10 mil estudiantes encuestados, el 36% conoce a alguien que ha enviado o reenviado imágenes de desnudos o semidesnudos mediante el Internet. Generalmente, quienes comparten imágenes o contenido de carácter sexual, tienen una relación de confianza o afectiva, por lo que no reciben o no perciben el peligro de que esto esté expuesto a terceros. El contexto donde los delitos cibernéticos no están debidamente tripificados propicia que estas acciones sigan teniendo lugar. En Acción Nacional, estamos conscientes que tenemos que actualizar la legislación penal ante el vertiginoso avance de la tecnología para prevenir las acciones u omisiones que se generen en los medios de comunicación digitales, con el objetivo de proteger la dignidad de las personas y su pleno desarrollo. Por lo anteriormente expuesto, presento ante ustedes esta iniciativa que tiene como objetivo prevenir y sancionar la difusión de material íntimo o sexual mediante algún medio electrónico o de comunicación de una o varias personas sin su consentimiento, aunque el material sea obtenido con la autorización de la persona. Por lo que se impondrá de tres a cinco años de prisión a quien por cualquier medio electrónico o de comunicación difunda, exhiba, publique, divulgue o propague imágenes, textos, videograbaciones, audiograbaciones o cualquier material digital con contenido íntimo sexual al que afecte el derecho a la intimidad de una o varias personas, incluyendo la coacción, hostigamiento o amenaza de difundir dicho contenido, con el objetivo de proteger la libertad sexual e intimidad de los mexicanos, así como el desarrollo de los jóvenes que se encuentran cada vez más expuestos a estos fenómenos. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.